Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo Las puertas del cielo se abren ante Cristo, que como hombre sube al cielo. San Ireneo Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor, para que entremos en su descanso. Himno Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Salmo 91 Alabanza del Dios Creador Este Salmo canta las maravillas realizadas en Cristo, San Atanasio Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germine como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo. Me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera. Se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto. Y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo. Que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. La gloria a nuestro Dios Dad gloria a nuestro Dios Cántico Deuteronomio, capítulo 32, del 1 al 12 Beneficios de Dios para con su pueblo Cuántas veces he querido agrupar a tus hijos Como la gallina cobija a los polluelos bajo las alas Mateo 23, 37 Escuchad cielos, y hablaré Oye tierra, los dichos de mi boca Descienda como lluvia mi doctrina Destile como rocío mi palabra Como llovizna sobre la hierba Como orvallo sobre el césped Voy a proclamar el nombre del Señor Dad gloria a nuestro Dios Él es la roca Sus obras son perfectas Sus caminos son justos Es un Dios fiel, sin maldad Es justo y recto Hijos degenerados Se portaron mal con Él Generación malvada y pervertida ¿Así le pagas al Señor Pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador El que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos Considera las edades pretéritas Pregunta a tu Padre y te lo contará A tus ancianos y te lo dirán Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad Y distribuía a los hijos de Adán Y distribuía a los hijos de Adán Trazando las fronteras de las naciones Según el número de los hijos de Dios La porción del Señor fue su pueblo Jacob fue el lote de su heredad Lo encontró en una tierra desierta En una soledad poblada de aullidos Lo rodeó cuidando de Él Lo guardó como a las niñas de sus ojos Como el águila incita su nidada Revolando sobre los polluelos Así extendió sus alas Los tomó Y los llevó sobre sus plumas El Señor solo los condujo No hubo dioses extraños con Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dad glorias a nuestro Dios Que admirable es tu nombre Señor En toda la tierra Salmo 8 Señor Dios nuestro Todo lo puso bajo sus pies Y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo Efesios 1.22 Señor, dueño nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra Ensalsaste tu majestad sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza contra tus enemigos Para reprimir al adversario y al rebelde Cuando contemplo el cielo Obra de tus dedos La luna y las estrellas que has creado ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste bajo sus pies Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas por el mar Señor, dueño nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Qué admirable es tu nombre Señor En toda la tierra Lectura breve Romanos capítulo 12 Del 14 al 16a Bendecid a los que os persiguen Bendecid, sí, no maldigáis Con los que ríen, estad alegres Con los que lloran, llorad Tened igualdad de trato unos con otros No tengáis grandes pretensiones Sino poneos al nivel de la gente humilde Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve Responsorio breve Te aclamarán mis labios, Señor Te aclamarán mis labios, Señor Mi lengua recitará tu auxilio Mis labios, Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te aclamarán mis labios, Señor Cántico evangélico Cántico evangélico Guía nuestros pasos, Señor Por el camino de la paz Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por la boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Guía nuestros pasos, Señor Por el camino de la paz Preces Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo Que ha querido ser amado y servido en los hermanos Especialmente en los que sufren Y supliquémosle insistentemente diciendo Haznos perfectos en la caridad, Señor Al recordar esta mañana tu santa resurrección Te pedimos, Señor Que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres Haznos perfectos en la caridad, Señor Que todo el día de hoy Sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano Y ofrezcamos nuestra jornada Como un culto espiritual agradable al Padre Haznos perfectos en la caridad, Señor Enseñanos, Señor A descubrir tu imagen en todos los hombres Y a servirte a ti en cada uno de ellos Haznos perfectos en la caridad, Señor Oh Cristo, vid verdadera De la que nosotros somos sarmientos Haz que permanezcamos en ti Y demos fruto abundante Para que con ello reciba gloria a Dios Padre Haznos perfectos en la caridad, Señor Haznos perfectos en la caridad, Señor Con la confianza que nos da nuestra fe Acudamos ahora al Padre Diciendo como nos enseñó Cristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Que nuestra voz, Señor Nuestro espíritu Y toda nuestra vida Sea una continua alabanza en tu honor Y pues toda nuestra existencia es puro don de tu liberalidad Que también cada una de nuestras acciones Te esté plenamente dedicada Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén